¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar esta maqueta que hicimos mi hija y yo hace un par de años para el Instituto sobre la época del Renacimiento en Italia. Nosotros escogimos la Catedrale di Santa María del Fiore o Catedral de Santa María de la Flor. Es la sede episcopal conocida como Ildiomo de la Archidiócesis de Florencia en Italia. Es una de las obras maestras del arte gótico y del primer renacimiento italiano. No tengo vídeos como para ver completo el paso a paso de cómo lo hicimos, pero intentaré explicártelo lo mejor posible. Puedes ver otras maquetas de otros tutoriales que hemos hecho en mi canal de YouTube. Solo tienes que pinchar en el enlace que te aparece acá arriba y te llevará directamente. Y recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube. Los materiales básicos que vamos a necesitar son todos reciclados. Cartones de diferentes gruesos y de diferentes corrugados. Anime o corcho blanco. Media esfera de plástico. Un compás o una regla con plantilla de círculos. Rotuladores o lápices de colores. Un papel de color. Cinta adhesiva blanca. Tijera, púter, lápiz, pegamento o pistola de silicón. Antes de empezar, te recomiendo que tengas un plano de la maqueta a realizar. Con el tamaño real para poder hacerlo a la misma escala. Así el tamaño será proporcional. Busca varias imágenes del tamaño a realizar desde diferentes ángulos. De la Catedral de Florencia vamos a destacar la cúpula, la fachada, el rosetón y la torre. Empezamos con la nave central. Tomamos las medidas del plano de la nave central. Cortamos el corcho en forma de un cubo rectangular. Largo 21 centímetros, ancho 11 centímetros y alto 8 centímetros. Lo forramos con cartón. Así será mucho más fácil de trabajar y nuestra maqueta será más sólida. Ahora vamos con la torre. Cortamos el corcho en forma de un cubo rectangular alargado, de unos 19 centímetros aproximadamente. Lo forramos con cartón. Pero antes de pegarlo, pintamos las ventanas, los muros, etc. Así será más fácil que si lo pintamos después de pegarlo. Cortamos 4 triángulos de cartón para hacer el tejado de la torre. Pintamos, pegamos y rematamos con unas tiras muy finas de cinta adhesiva blanca. Ahora la cúpula. La cúpula es un polígono de 8 lados, es decir, un octógono. Cortamos una base de corcho en forma de octógono. La forramos de cartón, donde previamente hemos dibujado las ventanas, los ladrillos, las cornizas. Que será donde pegaremos la media esfera de plástico. Pegamos papel al plástico para cuando le pongamos el techo de cartón se pegue mejor. Si tienes dudas, déjame tu comentario. Pegamos la cúpula a la nave central, la torre y la parte superior de la nave central. No te olvides, regálame un me gusta. Un truco para dibujar el tejado es ayudarte con la técnica del peine. Para forrar la cúpula, tomamos la medida de la esfera. La dividimos en 8 partes. Hacemos 8 figuras en forma de pétalos con el cartón, según el ancho y el alto de nuestra esfera de plástico. Los nuestros serán de unos 4 x 7 cm aproximadamente. Recuerda, antes de pegar los pétalos, pinta el tejado de varios tonos de color naranja para lograr el efecto del ladrillo. Cortamos unas tiras muy finas de cinta adhesiva blanca para cubrir la unión de cada pétalo, hasta conseguir forrar toda la cúpula. Con la misma cinta, dando vueltas, pegamos la cruz en la parte más alta de la cúpula. Luego, vamos montando las diferentes partes arquitectónicas del edificio, hasta completar los detalles, como un puzzle o rompecabezas, que se va ensamblando una pieza encima de otra. Son todas de diferentes tamaños, con la forma como la mitad de un octógono. Por último, hacemos la fachada. Pegamos varias capas de cartones gruesos. Cada capa la hacemos con un círculo de diferente tamaño, hasta completar la forma del rocetón y de las puertas. Así conseguimos ese efecto de profundidad. Luego, le pegamos algunos detalles en papel blanco para resaltar. Cortamos con la tijera la forma de picos y dibujamos. Para terminar, necesitas un cartón grande y grueso, que será la base del trabajo. Nosotras lo hicimos de 35 x 52 cm, donde pegarás la maqueta, la leyenda del contenido con tu nombre, el plano y las imágenes. Pegamos la catedral sobre una hoja de color para que resalte. A los lados pegas el plano, algunas imágenes y la leyenda con la información más importante, nombre, estilo, de qué año o siglo es y tu nombre. Y listo. Así quedó nuestra maqueta de la Catedral de Florencia Santa María del Fiore. Y no te olvides, regálame un me gusta, sígueme en Facebook, Google Plus, Instagram, Twitter y Pinterest. Y recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!